Bueno, aprovechando que el hotel Silver Oats Inn es una delicia, los alrededores que tiene este patio precioso para desayunar, voy a hacer una panorámica que no he hecho, se me ha olvidado antes, para que veáis todo un poco, y seguro que estáis escuchando por ahí los pajarillos. Esta madrugada era increíble como gritaban, realmente gritaban los cuervitos. Los cuervos parecían personas en el silencio de la madrugada, era bastante tétrico, un poco raro, pero muy curioso. Pues esta es la zona exterior del Hotel Silver Oats Inn, muy muy recomendable. Nos vemos, no os olvidéis de emocionalizaros. Chao. 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 Chao.